Tu le dices a tu amiga que se traiga otra amiga y ya, 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 con la mano arriba, como dice La noche es loca, loca, anda a Monteparranda mi rey, caile con la flota y flota A Monteparranda mi rey, la noche es loca, loca, anda a Monteparranda, caile con la flota y flota Oye linda noche, como para una delta o en el coche, huele a fiesta bien machín, siento que hoy cerramos con Venga por el desquite, si la paso bien pa' la noche, que aquí hacemos que se mocha hasta la mujer más Ando en ayunas, yo no dejo a las nenas sufriendo abrunas, es que aquí hay pura morrita de clase Así como, no importa si fumas, si tienes amigas, tráete alguna, porque hoy traigo una actitud de no se me va a escapar Así que baile, fumento, ven pónganse a hacer lo que hagan, pila hasta para el día siguiente, mis focos no se hagan No faltan los compas, mala copa, que siempre la cagan, pero los que no aguantan y se ponen pedos Quien me viera, para nosotros no existe el hubiera, soy él no se cierra y me levanto a la cara Igualito a las gorras que usó, somos la nueva, y esta rol es pa' agarrar el cotorreón con mi bandera Mi rey, la noche es loca, loca, andamos de parranda Mi rey, caile con la flota, y flota, andamos de parranda Mi rey, la noche es loca, loca, andamos de parranda Mi rey, caile con la flota, y flota, acércate Cómo no, cómo no, cómo no, yo también ando buscando algo más que un beso Cómo no, cómo no, cómo no, aprovechame esta noche que mañana no regreso Qué música comanda, no queremos colados, ni a los que de faroles andan Tengo todo en regla, mi vida es como andar de parranda y pa' no perder la costumbre, a ver Por el compitaje con una guama, la fe ya es bonita, con dos guamas sin luita, con tres guamas hasta te Pa' la cuarta en Chile, el compa está en los casones, se quita Quinta guama, extraña a su ex, novia llora y después Mano arriba a las mamitas que hoy no trajeron candado Viste, si no ganchas nada, es que andas bien salado y sin embargo Yo aquí hasta que me amanezca me largo, eche sonrisa que me cargo, pero mañana y te encargo Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota, flota Tenemos el dominio de este año Y el del otro Y del que sigue Y del que sigue Y del que sigue Y del que sigue Me dimen de CNB El DJ Gino y me produce Oye y para toda mi gente chingona En el rodeo Texcoco MC Dabo está en la casa Cabrones Tengo un problema aquí No estoy escuchando la música Necesito que me ayuden Por favor O me den música aquí Para escuchar la rola Por favor Se lo suplico Se lo suplico Estamos Haz de cuenta Estamos inventando Pero hay que disfrutarlo ¿Cómo la están pasando? Por favor Se lo suplico Se lo suplico Este es el sonido Por favor Música aquí Si se puede Música Con eso la armamos Denme música aquí Por favor Música Ánimo 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 Víndete 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 Ahora sí Ya tenemos monitor ¿Cómo está toda la gente chingona Víndete Es Coco Víndete Oye Arriba el rap mexicano Encima vos estás en la casa Mi carnalito Oye Un poquito de música aquí Que por favor Un scratch A ver Un poquito de música aquí Unos scratches ahí Ahí ruido O que Esta noche hay fiesta Fin de semana, hoy tengo ganas De echarme una cheve, mujeres y panas Que aquí hay bujanas, que aquí no falta el alcohol Que esto es hasta que aparezca el sol Porque llega el fin de semana, hoy tengo ganas De echarme una cheve, mujeres y panas Que aquí hay bujanas, que aquí no falta el alcohol Que esto es hasta que aparezca el sol Mientras los números se suman, hoy se bebe y se fuma Y mientras salimos de dudas, un par de veces me curas Que no ocupas ayuda pa' quedarte desnuda Baby, no seas de estaruda, terminemos la aventura Me gusta rozarte piel con piel Ya te lo dije antes, esto no es la luna de miel Estás tan buena, terminemos como ayer Y si te traes a tu amiga, le sacamos novio también Y es que así es como me gusta Copa en mano y una nena Buena music, amigos para quemar Rumba toda la noche y el resto está de más Y es que así es como me gusta Copa en mano y una nena Buena music, amigos para quemar Rumba toda la noche y el resto está de más Fin de semana, hoy tengo ganas De echarme unas mujeres y panas Tequila y bujana, que aquí no falte el alcohol Después hasta que aparezca el sol Porque llegó el fin de semana Hoy tengo que echarme unas chéves Mujeres y panas Tequila y bujana, que aquí no falte el alcohol Después hasta que aparezca el sol Saludos a toda la gente que anda agarrando el pedo Desde temprano, perro ¿Dónde están quemando? ¿Dónde están quemando? Que no huele, apesta marihuana Vamos arriba Esa mano arriba Bien arriba Oye ¿Quién? Es el Bravo Con la Santa Grifa Arian Music Tú quieres que te agarre por el pelo y te haga mía Desperdé para lo mismo de todos los días Te sabes un par de secretos que nadie sabía No, que no eras fan y te sabes mi biografía Qué bárbara Frota la lámpara Sé que te encantará Mami, estás demasiado rica Uh, la, la Por hoy soy tu galán Dime cuál es tu plan Si quieres te doy otra cita ¿Me extrañas? O tal vez con otro me engañas Disculpa estas mañas de siempre pensar mis patrañas No quiero quedarme colgado como el hombre araña Porque tengo puro amigo que nada más me desizaña Háblate al chile, no soy de los que tiene el tiempo libre Y empiezo a sentir celos de cualquier wey que te gire Le voy a hacer un pancho al primer cabrón que te tire Tu ex pareja es un patán, yo haré que tus papás me admiren Honestamente mami, dudo que me olvides Como a chúpete en rayados, como a guiña que los tires Me tienes de baboso haciendo todo lo que pides Yo pensando en boda y resulta que ni me sigue Tú quieres que te agarre por el pelo y te haga mía Desperdé parado lo mismo de todos los días Te sabes un par de secretos que nadie sabía No generas fan y te sabes mi biografía Qué bárbara, frota la lámpara Sé que te encantará Mami, estás demasiado rica Uh, la, la Por hoy soy tu gala Dime cuál es tu plan Si quieres te doy otra cita Oye, una disculpa aquí por las fallas técnicas Lo que importa es que echemos fiesta, cabrones Oye, saludos a toda la gente que viene a ver al Gran Silencio Los que vienen a ver el tri Saludos, padre Ya falta menos, ya falta menos Usted siga, usted siga pisteándole, perrillos Que ahorita se va a poner chido Saquen la lumbre Dele fuego Lumbre Padre que vamos, padre que prendió como lumbre Ya tú no te llamas y me llamas se me hizo costumbre Porque el deseo que tienes tú no se lo cumples, cumple Así que baja la actitud que si no aquí te quemamos con la lumbre Cualquier cosa que toco la estoy prendiendo como lumbre Buena vida, dinero y mujeres se me hizo costumbre Sé que un par de envidiosos no quieren que llegue a la cumbre Cumbre Me debo a toda esa gente que quiere que la sube Que la casa tumbe Si estoy bien o mal eso no te incumbe Tírame y el barco se te hunde Arrímate al fuego, cuidado que te funde Trabajo para ser leyenda Pareciera que al diablo le suelte la rienda Yo no ocupo que me defiendan Metragué a dos raperos hoy en la merienda Caro, caro Llegar hasta aquí me ha costado caro Malo, malo Jugamos con fuego nos llama lo malo Caro, caro Pelito dinero nos gusta lo caro Malo, malo Cuidado en los cuentos siempre hay uno malo Lumbre Cualquier cosa que toco la estoy prendiendo como Lumbre Buena vida, dinero y mujeres que me hizo Cumbre Sé que un par de envidiosos no quieren que llegue a la cumbre Cumbre Me debo a toda esa gente que quiere que la sube Muchísimas gracias Texcoco, muchísimas gracias cabrones Ey Besos señora Ah chinga Con quien viene usted señora Ah Ah No hay pedo A mi me gustan las mamas que apoyan señora Ajá, mírame Che besote de lengua Ay, rico Las número uno, las número uno Yo no No, se me enojan wey Ok, ok, ok Para todas esas que al principio te decían que no Ya te armó, con la que decía que no Le cayó al cantón, me dijo prenderte un glón Y yo le dije Uh, ah Te me vas a subir como la espuma Que esté en la ciudad nadie la fuma Con el puro tufazo anda en la luna Mami andas de suertuda Prende un bate, te acabas de topar con Peter Parque Habiendo la tela araña arriba de sobra de arte Danger, yo dándole fuego a esa carne Pedimos lo que sea que al cabo lo va a pagar Ándele, ánimo, lento después rápido Vamos por el cuarto, ya me ando quedando pálido Órele, vámonos, trae cara que se enamoró No se le olvide que hace tiempo decía que no Ya se armó, con la que desarmó Le cayó al cantón, me dijo prenderte un glón Y yo le dije Uh, ah Te me vas a subir como la espuma Que esté en la ciudad nadie la fuma Ma, con el puro tufazo anda en la luz Ma, mami andas de suertuda Te ando pedo, no me mido Me dicen que tu novio se queda dormido Le pongo el gorro al bandido Tranquila que no quiero ser tu marido Na ma, de vez en cuando agarrar por detrás Esas nalgas que están catalogadas como high class Un trago, dos palos, después jugamos smash Mañana quien sabe a donde que al cabo aquí traigo cash Usted chúpele, le pongo al davito, usted apúntele Si esa madre no resbala mami escúpele Quiero dormirme en esas dos nalgas como un bebé Pero antes perrear contigo hay en donde no se ve Yo ando ready, lo hacemos deli Se mojo todo antes que empezara la peli Toma Don Peri, se puso bien Terry Le compre Gucci, Versace y también un berri Te ando pedo, no me mido Me dicen que tu novio se queda dormido Dame luz verde y le pongo el gorro al bandido Tranquila que no quiero ser tu marido Ya se armó, con la jefe se quemó Le cayó al carro Me dijo frente a tu flor Y yo le dije Uh, ah, te me vas a asumir como la espuma Que esta en la ciudad nadie la fuma Con el puro tu paso me lo luma Mami andate suertuda